Es un placer y también yo diría que un honor contar hoy este lunes iniciando la semana con el doctor Julio Aníbal Suárez, ex juez de la Suprema Corte de Justicia, un gran laboralista, en fin, una persona con una vasta experiencia y también con una conducta muy coherente en lo que ha sido su desempeño en la justicia. Gracias por acompañarlo, doctor. Gracias a ustedes. Con él podemos hablar de muchos temas, temas muy interesantes y profundos, pero quisiera que empecemos un poco compartiendo con nosotros a su juicio los principales desafíos o problemas que tiene la justicia en este momento después de tantas reformas que se han hecho. Hay un problema que tiene la justicia. Primero, saludarlos a todos. Daré las gracias por su invitación. Yo comentaba con ustedes que a veces pienso ya retirarme de las presentaciones públicas porque uno, a medida que pasa el tiempo, uno habla, expone sus preocupaciones, esto que tú me estás planteando, de los retos, los desafíos, hacia dónde debería llegar la sociedad. Uno observa como que cada vez el camino se desvía más. En vez de uno estar colaborando o aportando o sintiendo que lo que uno dice públicamente se está tomando en cuenta para encauzar los destinos del país, uno nota como que hay cada vez más retraso. Es decir, hay situaciones que en vez de mejorarse se agravan. La justicia tiene un problema que viene de lejos y es el problema del descrédito, la falta de credibilidad en las instituciones que norman el sistema de justicia. Hay una serie de factores. Entonces, uno piensa, bueno, hay cambios, se producen cambios en la misma conformación que establecía la Constitución para la elección de los jueces, ya no es aquel Senado dominado por el Poder Ejecutivo que designaba los jueces que eran empleados de los propios senadores. Ahora se pasa al Consejo Nacional de la Magistratura, pero se quiere quitar el sesgo político a esa elección, pero caemos en un órgano más politizado, porque el Consejo Nacional de la Magistratura, que supuestamente es un órgano independiente, pero está integrado casi en su totalidad por políticos, el presidente de la República, que es un político, el presidente del Senado, el presidente del diputado, el diputado adicional, el senador adicional, se escapan, entre comillas, los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, es difícil sacar el elemento político de la administración de la justicia en determinado caso, porque no vamos a decir que la justicia está politizada, ni mucho menos. Como he dicho en algunas ocasiones, no vamos a decir, porque incluso hay un descrédito que es mayor del que debería tener la justicia, porque para la gente común no hay juez que sirva, y eso no es así, la mayoría de los jueces son serios, la mayoría de los jueces son trabajadores, ahora lo que pasa es que hay un grupo que en cierta forma la maldad como que tiene predominio sobre el hecho normal, el acto normal que es actuar correctamente. Pero después que se produjo aquella reforma de los años 90, 94, para superar la crisis política que hubo en el 94, aunque la reforma en los judiciales se implementó inmediatamente, unos años después, después de esta reforma, hubo algunos avances en la justicia significativos que la sociedad reconoció. No, y se mantienen muchos esos avances. Pero lo que parece es que hay un retroceso, doctor. No, se mantiene mucho en esos avances. Lo que pasa es que ese Consejo de la Magistratura que eligió la Suprema Constitucía del año 1997 estaba constituido por políticos, pero estaban constituidos por políticos que pertenecían al espectro político nacional del PRD, que es reformista del PRD, pero ahora todos pertenecen a un solo partido. Esa es la diferencia del asunto. Y no podemos engañarnos. Ciertamente ha habido un avance con relación a 20 años, con relación a la Suprema Corte de Justicia o a la justicia del régimen de Balaguer, hay un gran paso de avance. Todavía no hemos sido capaces de dañarla tanto, pero se mantiene el descrédito más disminuido porque hay factores que incluso escapan de la justicia. Hay factores que no solamente lo produce el mal accional de los jueces. Pero hay un descrédito, doctor. Y uno de los elementos que le puso como la tapa al pongo en materia de credibilidad de la gente fue cuando el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia se anuncia la existencia de una banda de malhechores dentro de la judicatura y menciona los nombres que extorsionaban, que vendían a... Y todavía no hay uno preso de ellos. Hay sometidos a la justicia, por supuesto, pero no se ha visto la respuesta contundente que a un hecho de esa naturaleza debió de dársele. Sí, pero yo lo que quiero es enfatizar lo siguiente. Está el factor de las malas decisiones, de la mora judicial, las decisiones parcializadas, es decir, la incidencia que tienen los demás poderes del Estado en el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Existe una ley, creo que es el 294.04, que establece que al poder judicial se le debe asignar el 2.66% del presupuesto. Año por año, incluso cuando yo fui juez de la Suprema Corte de Justicia, se viene violentando esa disposición y apenas se le asigna al poder judicial el 51, el 55% de lo que le corresponde. Y no hay una acción del poder judicial haciendo encaminar acciones legales contra esos poderes o esos, los dirigentes, los cabecillas de esos poderes que están cometiendo esa violación. Porque cada vez que alguien comete un delito se acciona judicialmente y lo establece la ley, lo establece la Constitución. ¿Y por qué la justicia no actúa? Porque hay temor a esos poderes. Porque hay temor, porque hay dependencia, porque en definitiva hay dependencia. ¿Por qué? Por el factor que ya señalamos de la composición tan politizada que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, la aspiración que tiene cada quien de estar bien con lo que tienen incidencia o tienen mayor predominio en ese consejo. y a veces el compromiso viene desde abajo. Cuando sea candidato ya se están haciendo ofertas, no te preocupes que conmigo tú puedes contar. Y esa es una de las situaciones. Esto me trae a un tema que creo que es importante y me gustaría escuchar su opinión. Es la compatibilidad entre ser militante, partidario y desempeño de la función de juez. Mire, usted puede pertenecer a un partido político, lo que usted no puede ser militante, es decir, usted no puede ser un activista, porque usted no puede tampoco, incluso usted puede tener un criterio ideológico o partidario, porque es lo que dicen algunos autores, es decir, usted no puede esperar el juez que le haya ni secado el cerebro, que no tenga una forma de pensar y que no tenga una orientación ideológica o política. Lo que usted no puede utilizar su función sobre la base de ese criterio para favorecer y usted marginarse del derecho y de las normas jurídicas. Ahí es que está el asunto. Es usted ceder la independencia, porque no hay, no habrá nunca credibilidad en la justicia si no hay una independencia judicial. Y una independencia judicial que tiene dos caminos, es decir, o mejor dicho, la independencia del poder judicial que es distinto a la independencia del juez. Porque a veces hay independencia de la independencia del poder judicial porque el poder judicial no le tiene temor al poder legislativo, no le tiene temor al poder ejecutivo, pero los dirigentes del poder judicial entonces tienen sometido a los jueces. Y ahí vienen los traslados caprichosos ahí vienen las suspensiones caprichosas sin el previo enjuiciamiento a los jueces. Entonces, mientras esa situación no se produzca, no va a haber credibilidad en la justicia. Se han anunciado que eso está ocurriendo. ¿Qué usted piensa? En que no hay debido proceso en los casos de los jueces. El presidente de la Suprema Corte de Justicia hizo una defensa de esas suspensiones y él mismo lo admite. El artículo 62 de la ley de carrera judicial señala cuatro sanciones para el juez que comete una falta. La abonestación verbal, la escrita, la suspensión y la institución. Si usted comienza juiciando a un juez y usted lo suspende, usted lo está condenando antes de juiciarlo. Entonces, usted no puede suspender al juez sin disfrute de salario porque usted puede suspender al juez porque el reglamento para la aplicación de la ley de carrera judicial señala que cuando las actividades del juez que ha sido imputado de un hecho contrario a la disciplina afecta el conocimiento de esa imputación, se puede suspender al juez hasta tres meses. Ese reglamento no habla de salario pero obviamente que no puede ser sin salario porque hay ocasiones que el juez puede, el papel del juez frente al tribunal donde está siendo enjuiciado puede afectar a la investigación. Y como dijo el mismo presidente Mariano Germán, para dar mayor credibilidad. Pero entonces, en ese caso, la suspensión tiene que ser con disfrute de salario. Usted no puede suspender a un juez sin disfrute de salario, sobre todo que en la práctica hay situaciones de conocimiento del proceso disciplinario que duran ocho y nueve meses, ¿qué significa para ese juez? Está suspendido y no recibe salario. Pero por ser juez, porque no deja de ser juez, no puede ejercer la profesión. Usted ve la situación que se le presenta. A él, incluso se va más allá. Se está condenando a un inocente que son los familiares de ese juez. Pero cree usted que esa situación que se da de suspensión de jueces, de traslado de jueces, ¿se deba como represalia? No, no, no creo que sea como represalia. Se va al manejo de la situación. A veces tienen un aspecto económico para no pagarle al juez y resulta que lo que sucede es que si el juez resulta descargado, tienen que pagarle todos los salarios. Y lamentablemente, cuando yo fui juez de la Suprema Corte de Justicia, había que llegar a acuerdo con los jueces porque el presupuesto no había... Bueno, pero es su propio dinero que se le está reteniendo ahí. Bueno, pero se gastaba en otra cosa. Y no había fondo. No era que se le negaba. Pero que se gastaba en otra cosa ya ha hecho una irregularidad. No, porque siempre hay necesidad. Es que el Poder Judicial tiene irregularidades y entonces no puede estar reservando dinero. Entonces lo que hacían era acuerdo de pago contra los jueces. Entonces, no se deben suspender los jueces. Otra cosa que hay, y es parte del descrito, en ocasiones se está actuando con mucha ligereza. Frente a imputaciones. Yo conozco la... A mí me sorprendió la situación de unos jueces de la provincia. Me sorprendió porque tenía entendido que por lo menos el presidente de la corte de apelación de la provincia, Manuel de Socorro Pérez, que se llama, era un juez muy serio, muy honesto. Pero dictaron una sentencia y se dice que la embajada le canceló la visa. Que está en su derecho. Pero es muy peligroso que la embajada esté cancelando visas a raíz de sentencias que dictan los tribunales. Porque cada vez que llega un expediente de la embajada, los jueces van a tener temor. Y peor aún, eso fue al principio del año o el año pasado. Esos jueces, el Poder Judicial los suspendió. No se ha dicho nada públicamente, pero se presume que le están pasando un juicio disciplinario. Claro. Pero esos jueces fueron condenados ya. Esos jueces han que lo descarguen. Y esos jueces han recibido una afrenta públicamente. Hay otros jueces, hay otros casos. Es una situación, hay otros casos de la ligereza también. Y aquí tengo que recurrir y señalar a los medios de comunicación. cualquier denuncia que llegue a un periódico y sobre todo a los medios digitales sobre la imputación de un juez. Se le da un relieve. Hubo un periódico digital que publicó una denuncia que hizo un abogado contra la doctora Eunice Vázquez. Oigan los fundamentos de él. Que ella se inhibió en unos casos en la corte pero que en esa corte una parte gana todos los casos. Y que ella además incrementó su capital de 11 millones a 67 millones. Pero si usted dice que ella se inhibió, usted no puede hacer la responsable de ella de las decisiones que tomaron los demás jueces. Porque la inhibición implica la exclusión motus propria del juez porque considera que hay un hecho que puede hacer dudar de su imparcialidad. Entonces, ella actúa correctamente si se inhiben. Entonces, usted no puede decir atribuir. Pero además, en ese caso del supuesto incremento, la Suprema Corte de Justicia presentó una certificación diciendo que hubo un error que lo atribuye técnico y que no eran 73 sino que eran 11. Sí. Se sugiere, el doctor Beres escribió un artículo donde sugiere como que fue de mala fe para fundamentar la imputación y se mantiene con esa situación. magistrado, la cuestión de los traslados, su opinión, puede ser una medida sancionadora que esté contemplada o no contemplada o es muy ligero lo que está utilizando los traslados. Los traslados no pueden ser realizados si no es con la autorización del juez. El juez tiene que autorizarlo porque atenta contra la inamovilidad de los jueces. La inamovilidad de los jueces no es solamente permanecer en las funciones como juez sino en la función específica. Entonces, el juez tiene que dar su autorización. No sé qué sucede si dan la autorización o no si lo están haciendo pero está prohibido todo el traslado que pareciera una sanción. Lo prohíbe la propia ley y la propia constitución establece eso. No se puede hacer un traslado que pareciera una sanción. Anteriormente se hacía como una forma menor para no cancelar a un juez. En cierta forma era de complacencia con el juez que era peor la situación. Entonces, ahora, ¿qué está sucediendo? Eso crea una normalidad muy grande y contribuye al descrédito también porque un juez, hay una jueza, Rosana Febrille, me parece, que tenía 17 años en el tribunal, en la jurisdicción penal. La trasladaron a la jurisdicción laboral. no conoce nada laboral. Se crea un trastorno en la jurisdicción penal donde ella tenía 17 años con un dominio de la materia. Pero se crea otro trastorno a la jurisdicción laboral porque no tiene el manejo de la especialidad. Entonces, se está rompiendo, se rompe con la especialización, con la especialidad, que es una garantía de la calidad de la decisión que adopta el juez. Entonces, todo eso produce, genera un producto de mala calidad que contribuye también a la falta de credibilidad. Maestro, la corrupción. La justicia también está sentada en el mantillo de los acusados. Cuando se habla de impunidad, de falta de sanciones, a este delito que parece que está en auge en República Dominicana, por lo menos es la percepción generalizada en la sociedad de que hay mucha corrupción. ¿Qué es lo que pasa con los expedientes de corrupción y la justicia? Bueno, los expedientes de corrupción son pocos los que llegan a la justicia. Pero cuando llegan salen muy fácil. Sí. No se puede ver en cada decisión liberatoria de un tribunal un acto de corrupción. En eso hay mucha ligereza también. Y hay mucha ligereza de imputación contra el Poder Judicial. Muchas veces un expediente no está bien sustentado y los jueces tienen que poner en libertad a los imputados. No vamos a ir al caso de Odebrecht. Es decir, yo no conozco el expediente sino lo que se ha publicado. Pero lo que hay elementos que han salido a flote donde revela una cierta deficiencia en la investigación o en la presentación de los elementos esenciales para el mantenimiento de una imputación. y los jueces hay dos situaciones. Primero, la mala sustentación del expediente de una causa. Pero otra cosa es la falta de conciencia ciudadana que están queriendo ver en cada imputado un acusado. Una cosa es un imputado y una cosa es un culpable. Para la ciudadanía todo el imputado es culpable. Entonces, ¿para qué sirven los tribunales y todo lo que va a la cárcel a todo el que es sujeto de un proceso tiene que ser condenado? Yo recuerdo que el difunto Julito Ibarra decía que aquí existía la política del tránculo que a ningún funcionario lo sancionaba porque trancaba a una persona pero sí establecían sanciones contra el que lo descargaba el que lo liberaba. Entonces, hay esa situación de la falta de conciencia ¿por qué me refiero? La constitución de la república establece y la gente no hay forma que le entre eso en la cabeza que la prisión es una medida excepcional. Exacto. Pero esa medida excepcional es básicamente y es lo que se cuestiona en la justicia para el que tiene fama o dinero. Porque hay casos. Ya es cuestión de aplicación. Un ejemplo. A un chico que cometió el grave delito de pelear con una muchacha y golpear a una jovencita en Bayaguana le metieron inmediatamente un mes de prisión preventiva mientras se investiga de coerción, medida de coerción. A unos jóvenes que están acusados de falsificación de documentos para llevar a alguien a Estados Unidos. Están condenados, tienen tres meses de medida de coerción. En el caso de Odebrecht que hay un delito y que se presentaron en algunos casos se presentaron pruebas preliminares bastante contundentes. No hay nadie preso. Porque ahí se le aplica lo que usted está planteando con relación a la ley. ¿Qué es lo que pasa? A uno le aplicamos y a otro no. Por algo que yo he dicho en ocasiones lo primero es que la justicia aquí tiene temor de sancionar al poder. Pero no al poder político solamente. El poder económico también. También al poder económico. Pero no es porque lo llamen y lo frecan. Es que hay una... Mira aquí no a nivel de justicia. Eso es parte como le dije su encracia del dominicano así que quiere estar bien con el tipo que tiene cierta posición cierta relevanza y social. Aquí hay un simple artista que lo que tiene mucha fama porque pegó una canción o lo que fuera tiene cierta atracción. Y el tratamiento que se le da no solamente a la justicia cuando llega a cualquier sitio es muy distinto al que se le da al que no tiene nombradía. Aquí hay una discriminación social muy grande. Y se habla que no de que no hay. Pero el tratamiento que se le da a una persona distinta a otra yo cuando yo era juez yo no decía que yo era juez de la Suprema Justicia y me trataban en ocasiones que estaba dilucidando un asunto con un banco como un alguien que fue a molestar a la que alguien me saludó y dijo magistrado el cambio del banco fue distinto y eso pasa en la justicia. Ahora le voy a decir una cosa aquí se debería llegar a la situación de que real y efectivamente la prisión sea una excesión. Ahora eso no puede ser tal como está el sistema porque los mecanismos tienen que estar y el problema que hay porque no importa que un acusado de derecho más grave esté en libertad si se le va a dar seguimiento a su proceso y finalmente cuando cuando se establezca la sentencia definitiva se va a ejecutar la sentencia el problema es que aquí se cumple con ese aspecto de la constitución de que la sanción va excepcional y como tú dices en caso muy muy facultativo pero al final se pierde el expediente no dudemos nosotros que en el tiempo se pierde el expediente de Odebrecht entonces lo que es lo que es incorrecto no es que los imputados de Odebrecht estén libres yo no lo veo mal eso ellos actuaron los jueces que actuaron ahí actuaron en base a la constitución y de la ley el problema es los manejos que se producen ahora a partir de ahora a partir de ahora y que puedan impedir que eso llegue a su final con una sanción finalmente doctor que le sugiere a usted como que evidencia el caso de Quirinito eso es parte de la composición que estamos viendo porque ahí no hay solamente justicia hay salud pública médico periodista de toda clase médico lejita hay de todo es una una decomposición por eso yo decía al principio que que hago yo hablando aquí tratando de orientar si en definitiva las cosas eso de Quirinito nunca se había visto aquí hay algo peor que yo no había visto antes de la última vez que yo hablé aquí aquí mismo entonces esa situación ahora ahí también pasa la situación que hemos estado planteando hay una jueza que tiene fama de seria que ya da una versión que puede ser correcta pero ya esa jueza está suspendida y ese caso de investigación puede durar muchísimo tiempo y esa jueza está siendo condenada por ese caso que no se sabe necesariamente si ella cometió falta o no ese es uno de los problemas también como que hay mucha vuelta que se le da dando el caso Quirinito que se pone a uno a pensar que está pasando que raro pasa aquí doctor usted no se puede ir de aquí sin darle una opinión con relación a esta rueda de prensa que vimos anoche cabezada por una la 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 de santo domingo sobre un crimen que ha estremecido a la sociedad dominicana se produjo a plena luz del día y es de una persona que estaba era conocida en los medios de comunicación que usted vio esta presentación nosotros comentábamos ahorita no no entendíamos porque se enfatizó más en el motivo que en el hecho propiamente dicho si no eso fue fatal desde la misma organización tú dijiste algo que te voy a corregir encabezada por ella no eso es lo lamentable que ella no la encabezó ella estuvo ahí y fue dirigida por por el relacionista público que fue el que dijo incluso hasta la cantidad de preguntas que iban a hacer de la policía de la policía así que ella debió haber dirigido porque quien dirige la investigación el ministerio público ella debió haber dirigido esa rueda de prensa y no lo dirigió pero además para ella fue que leyó el texto bueno leyó no se ve yo no estoy dirigiendo este panel aquí y yo estoy hablando pero cada cosa tiene su orden su regla lo fatal de eso fue lo precipitado que fue el afán que hubo de señalar un móvil tan delicado tan peligroso para la imagen de alguien que fue asesinado de la manera que ese muchacho fue asesinado diciendo que estaba extorsionando si se quería tranquilizar a la ciudadanía que estaba muy alterada por el crimen debió limitarse a señalar como dicen la situación fáctica así los hechos como acontecieron los hechos el señor estaba dictando su clase alguien lo llamó vino fulano de tal pero como usted con una investigación tan preliminar que parece que no ha sido dirigida por ella sino que le están pasando informaciones porque ella ni siquiera pudo decir la cantidad de detenidos que había cuando le preguntaron cuántos detenidos bueno no puedo decir porque ahora mismo hay tanto ni siquiera ese detalle pudo dar revela que no está dirigiendo la investigación pero como ella dice que él estaba extorsionando lo da como que de los hechos se han presentado para luego caer en el infantilismo es decir supuestamente pero como usted sobre la base de un supuesto usted va a lanzar lodo aunque ese lodo desaparezca porque luego se confirme lo que fuere pero usted está lanzando lodo contra esa persona que cuyo acontecimiento ha herido la firma más sensible de la nación al margen de la persona por la forma que esto se origina además por los antecedentes que tiene este muchacho de una denuncia en los medios permanente constante de actos de corrupción y además casi libera disculpa él no estaba él no iba a los medios de comunicación a fomentar la corrupción sino a condenarla él no iba a fomentar el vicio sino la de sentamiento entonces usted tiene que tener mucho cuidado usted tiene que tener mucha prueba mucha evidencia y mucha seguridad entonces usted no puede lanzar una imputación tan tan grave porque supuestamente bajo el supuesto de que la motivación sea la que ella dice o la que sea no no eso no tiene nada que ver eso es una cuestión de independientemente de eso hubo un crimen claro terrible hay otra cosa pero como es que a ella se le ocurre decir que van a ver si el director de la ONSA está implicado el director de la ONSA si no estaba implicado ella lo implicó claro cuando ella dijo que él aceptó darle un millón de pesos porque usted da un millón de pesos a alguien que lo acusa y va a dar cuatro porque la acusación está falsa es cierta ella está diciendo que para el director de la ONSA la imputación que le hizo el fallecido abogado era cierta entonces tú no puedes estar hablando y que vamos a ver si está implicado además y de donde sale ese amor de estos funcionarios así que motu propio que son de pasada un dirigente que de pasada para ir a matar ellos por su cuenta no bueno bueno muchísimas gracias doctor Aníbal Suárez es juez de la suprema corte de justicia y un abogado que adquirió fama en la república dominicana por defender a los trabajadores en los tribunales de la república muchísimas gracias y tiene no se puede ausentar tiene que deber su consejo son muy útiles muchas gracias y y y y y y y y y Gracias.